Hola Escuela de Pacientes, desde el Hospital Reina Sofía queríamos felicitaros por vuestros 10 años de andadura y para eso queríamos haceros un regalo muy especial. En primer lugar, nuestro corazón. Este corazón se hace en la Asociación Española contra el Cáncer para la operada de oncología de mama. Y en segundo lugar queríamos regalaros la poesía que nos acompaña en todos nuestros procesos. ¡Como la vida del día a día! ¡Como los sueños que anhelo! ¡Como y vivo cada instante! ¡Feliz Anistadio!